El Inventario Forestal Nacional El Inventario Forestal Nacional es un estudio especial de bosques que persigue cuantificar sus existencias y describir su estado actual para poder tomar medidas de manejo, es decir, tomar decisiones acerca de los diferentes bosques nativos del país. En Santa Cruz, el recurso de bosque nativo cubre alrededor de 500.000 hectáreas, la mayoría de bosques puros, es decir, constituidos por una sola especie. La mayoría de los bosques de Santa Cruz están compuestos por la especie Lenga, cuyo nombre científico es Notophagus pumilium, y presenta árboles de hasta 30 metros de altura por un promedio de 20 metros. Acompaña a esta especie a lo largo de toda la cordillera, la especie Nire, cuyo nombre científico es Notophagus antártica, de hasta 15 metros de altura, pero 5 kilómetros en promedio. La Lenga es la especie maderera por excelencia, mientras que el Nire presenta menor altura de total y de fuste, y solo se utiliza para Lenga. Aunque en la actualidad, se está estudiando su uso múltiple en el marco de proyectos como agrobador y MBG. Una tercera especie se encuentra presente, ocupando el 3% de la superficie forestal provincial, se trata de Guindo o Notophagus peduloides, un árbol del tamaño de la Lenga, pero mucho más sensible al frío, por lo que se lo encuentra el lindero a los lagos, donde la temperatura invernal se ve moderada por las grandes masas de agua. Esto es importante para esta especie, ya que se trata de un árbol perenne, es decir, que no pierde sus hojas en invierno. ¡Suscríbete al canal! El bosque Andino-Patagónico El bosque Andino-Patagónico se desarrolla a lo largo de la vertiente oriental de la cordillera Los Andes, cubriendo en algunos sectores terrenos de topografía plana o colinada. El bosque cubre terrenos de diferente pendiente, hasta el extremo del 50% de pendiente. Trepa por la ladera superando los 1000 metros sobre el nivel del mar, adecasando la roca viva o pastizales de altura. El nivel más bajo del bosque se encuentra cercano a la localidad de 28 de noviembre, a 200 metros sobre el nivel del mar. Presente su desarrollo más espectacular a la altura de la localidad del Carafal. El sector mundo desciende rodeando lagos y glaciares. La mayoría dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Para arribar a sus bosques y medirlo, fue necesario hacer uso de los kayaks. Otro sector muy llamativo dentro de la provincia, lo conforme al sector denominado Tucutucu. Bueno, aquí con el ingeniero forestal Lucas Monelos, rumbo a la parcela del Inventario Nacional de Bosques Nativos, en la zona del Tucutucu. Para acceder a algunos de sus bosques, fue necesario recorrer para el día descaminado. El inventario consiste en medir parcelas dispersas a lo largo de todo el bosque santacruceño, en un arreglo cuadrangular. Este es un camino muy, muy antiguo. Probablemente tiene 100 años, que a lo mejor se usó durante 20, 30 años. El paso continuo de animales generó que acá prácticamente no pudieran crecerlos renovables. Además de medirse parámetros con instrumentos como forcípulas y clinómetros, se miden parámetros ecológicos como coberturas vegetales y estado de la regeneración. Parámetro este último de suma importancia, ya que determina la sustentabilidad del ecosistema. Sin arbolitos jóvenes creciendo sanos, no existirá bosque sano en el futuro. Alrededor de 4.000 parcelas componen el inventario de bosques nativos a nivel nacional. En la región patagónica, 208 parcelas componen el mismo, de las cuales 21 corresponden a la provincia de Santa Cruz. Con la capacidad técnica y la experiencia local, mediante la articulación con el CIEFAP, el inventario fue llevado a cabo por el Consejo Agrario Provincial, con la coordinación técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, INTA Santa Cruz y técnicos privados. Fue un esfuerzo conjunto y mancomunado, para que la validez y calidad de los datos recogidos, ayude a trazar las políticas más adecuadas, para que el bosque siga proveyendo sus servicios al ciudadano, a la vez que se mantenga su potencial de crecimiento y superficie. A la vez que se mantenga su potencial de crecimiento y superficie se mantenga su potencial de crecimiento y superficie. Gracias. 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 Gracias.